Esta mujer es admiradora de Adriana y Ricardo Que lo hicieron, los amo los dos Los amo los dos Los amo mucho Que linda ¿Lo sabés cantar? Soy el remedio sin reseca Y tu amor mi enfermedad La gente de TBR te mira Y ya el sábado pasado en la apertura Te hicieron competir con Claudio Villarroel Tienen enojo Claudio ¿Cómo te vas a quejar al aire de que me ponen más a mí que a vos? Al gato lo ponen en TBR siempre Viste que lo ponen en el arranque Bueno, entonces ¿por qué no me ponen a mí? No te quejes al aire Vos estás en otro nivel Esto es para vos Gato, escuchá 3, 2, 1 ¡Duelo! Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca, rosa como flor hermosa Tu amor me condena Y la dulce pena de sufrir Felicitaciones Polémica con Pablito Ruiz Acusan una banda australiana de haberlo plagiado Queremos la comperson Una banda australiana de haberlo plagiado con Pablito Ruiz ¡Veis! 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 es la geografía, el que más me gusta a mi también. ¿Dónde es Praga? ¿Hungría? No, ¿dónde es Praga? ¿Alemania? Ah, Polonia. Ay, qué bruta, Dios mío, Alemania. El que más me gusta a mi también. La geografía no era mi materia preferida, pero más o menos. ¿Qué ex república yugoslava se encuentra comprendida entre Croacia y Serbia y Montenegro? Ah, Serbia y Montenegro es un solo nombre. Ah, Serbia y Montenegro es un solo nombre. Geografía, el que más me gusta a mi también. Madrid, decime que se siente, grita, ¿no? Increíble. Es una cosa de loco. Mirá dónde llegó, al Bernabéu. Cuando salgo de tu casa, tengo los derechos de Café Madrid. Yo tenía un montón de amigos y después de esto tengo un montón de amigos más. Los tengo acá. Están todos con vos. Cada día. En todo momento. Evidentemente un punto de interés público, ¿no? Escucharlo a Titi Fernández, el primer testimonio, después el accidente. Es un punto de interés público, pero reconoce después que lo usaste en términos de marketing. Esto, en cierto punto, garpa para armar un primer programa. Gracias a la traductora de señas, porque gracias a ella puedo ver el programa con mi hijo. Siempre me pregunté, cuando dice Riquelme, ¿cómo hace Melisa? Riquelme, dígame. Ahí está. No me gusta que me den órdenes de qué tengo que pensar. Me gusta pensar por mí mismo. No me gusta que una ley me diga qué pensar. Esto de la ley de identidad de género es un avance para ejercer derechos y para terminar con la discriminación. Se allanó el camino para adoptar la verdadera identidad y tiene que ver con la vida privada de la gente. Y está bueno que yo lo alcance a expresar la voluntad de uno, que no hay que ir a demostrar nada. Pero vos sos un traba, ¿no? Te dan un documento de mina. No sos una mina, yo lo lamento mucho. Pero sos un traba con documento de mina. No sos una mina. No digan que son algo que no son. Empezamos con libros, por ejemplo, este. ¿Quién es este? El sentido del tacto, se llama. Incluye No sos madre ni mujer y otros cuentos de Jorge Lanata. Hay ciertas cosas con las cuales no se puede joder y no se puede bromear. Y menos con la sexualidad de las personas. Y menos porque estás en contra de la ley. Porque la ley sí avala lo que yo pienso. La Presidenta de la Nación anunció dos cosas. La apertura de un nuevo canje y el cambio de sede de pago a los que entraban en el canje anterior. Un importante anuncio, en realidad, de un proyecto de ley que va a enviar al Congreso. El bloque del senador del PRO y del diputado del PRO va a votar en contra de este proyecto de ley. Porque sabemos que ese tipo de medidas, ese tipo de situaciones, es pan para hoy y hambre para mañana. Se habla del blindaje. Usted lo juzga positivo. Yo lo juzgo positivo, Mauricio. Yo coincido bastante con lo que dice Melconian. El blindaje 2001. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Es pan para hoy y hambre para mañana. La verdad, se sintió la ausencia de Rago. La verdad que han formado en la dupla Rago y Sudo. Con yo, es emocionante. Sí, claro, ya se corrompó. Casi tan igualmente lo reemplazó bien. Si le gusta, loco, ya arranque. Atención. Habrían encontrado al nieto de Estela de Carlotto, el hijo de Laura. Esto es increíble. Es para llorar, ¿no? En algún momento pensaban no aparecer, ni tocar, ni nada. Pero me pareció un lindo regalo para la abuela. ¡Cosa divina! Apareció el nieto 115. Otra vez damos la primicia de una magnífica noticia. ¡Cosa divina! Música ¡Gracias! ¡Gracias!